¿Qué pasa, mis pejecitos? ¿Vieron o no? Bienvenidos a Directo al Mango, un podcast de Datán fue. En este momento estamos entrando en la tercera temporada, nuestra tercera temporada, que se llama Focus, que para los que no hicieron Open English es, en español, enfoque. Este capítulo, con respecto a este tema de enfoque, se llama FOMO y es nuestro episodio número 14. FOMO, episodio número 14. Directo al Mango. FOMO significa Fear of Missing Out, o sea, tener miedo a perderse algo. Se me vino a la mente porque hace poquitivo tuve una conversación con un amigo que de hecho la valoré bastante porque ya somos adultos y él me abría el corazón y me decía que, aunque llevaba siete años con su pareja de novios, le costaba mucho tomar la decisión de dar un siguiente paso, la decisión de decidirse por ella. O sea, las razones por las cuales lleva siete años con la persona es porque le parece un diamante. Pero él mismo me abría su corazón y me decía como que no sabía por qué tenía ese miedo, ese miedo al compromiso, ese miedo a tomar una decisión. Y mientras que me compartía este tema, se me vino a la mente la palabra FOMO. Y se lo dije, bueno, ¿será que tiene que ver con que el tomar esta decisión le traiga el temor de que se puede estar perdiendo algo más? O sea, ¿cuántas experiencias con otras mujeres o cuántos otros temas se puede estar perdiendo por decidirse por una persona en el caso de una relación de pareja? Esa palabrita ahí, FOMO, me quedó en la cabeza. Y ahorita que comenzamos a estructurar la siguiente temporada, que es enfoque, yo dije, juepucha, no hay peor enemigo del enfoque que el FOMO. ¿Y por qué, mano? En primera instancia ya comienzo a darle los puntos que escribí. En primera instancia es porque uno tiene que admitir que como ser humano es limitado. O sea, nosotros no somos omnipresentes, ni lo podemos ver todo, ni lo podemos hacer todo, ni lo podemos entender todo. Y ese es un vicio bastante vanidoso y ególatra del ser humano de querer entenderlo todo. Y de hecho es chistoso porque usted sabía, Juanfe, y esto lo digo después de haber escuchado a algunos científicos de Oxford y todo de la vuelta, que hay ciertos temas que la ciencia nunca va a poder explicar. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia es netamente descriptiva. O sea, la ciencia simplemente agarra los elementos que puede observar, que puede mostrar, o sea, que son tangibles, y los describe. Pero las motivaciones usted no las sabe. Ejemplo, yo puedo agarrar una lata y tirarla. Y la ciencia puede descubrir el trayecto de la lata, el impacto de la lata contra el piso, de qué está hecha la lata, lo que sucede alrededor de ella. Pero si yo no le cuento a alguien por qué la tiré, nunca van a saber. Yo puedo tener una motivación a la loca. Y podrán durar miles de años sacando inferencias de yo por qué carajos, o sea, teorías. Este man lanzó la lata porque... Pero si yo no les cuento con certeza por qué carajos me dio la gana de lanzar la lata, nunca van a poder saber. En ese sentido, o sea, poniéndole este ejemplo, sí, mano, nosotros los seres humanos, como que ese fomo nos causa terror algunas veces, el honrar o permanecer en lo que ya tenemos por miedo a todo lo que nos podemos estar perdiendo. Yo lo he vivido. O sea, yo creo que lo que yo sufría como caramangana, de alguna manera un fomo. Y es como en algún momento creer que la grandeza, o sea, eso que me estoy perdiendo, no estaba en lo que yo tenía en las manos, sino en algo que aún no había explorado. Y vivía persiguiendo, viajando por el mundo, creyendo que en esas exploraciones, en lugares más desarrollados o lo que fuera, estaba eso que yo me estaba perdiendo. Y al final era como, no, perro, usted no está perdiendo de nada. En todos los lugares están pasando cosas, pero usted no puede estar en todos, va. Usted tiene que estar en el lugar que de alguna forma le correspondió. Y es chistoso porque los seres humanos somos la única especie de todo el universo que sufre este hijo de madre fomo. O sea, un mico no tiene terror a ponerse a pensar, oiga, ¿qué será ser delfín? ¿Será que me voy a nadar? Cada elemento de la naturaleza cumple el rol que le corresponde, se concentra en eso hasta que tiene su ciclo vital y ya está, y está contento con eso. Pero a uno le cuesta el fomo y le cuesta el compromiso con lo que le correspondió. Entonces, anoté algunas cosas, mis queridos seres humanos, compatriotas, pececillos, y se las voy a compartir, ¿les parece? El fomo se ve como miedo a tomar decisiones. Si usted es una persona que le da miedo a tomar decisiones, quizá de alguna manera sufra de fomo. Se ve como miedo a establecer una agenda propia. También se ve como miedo a comprometerse. Y antes de que continuemos, les voy a decir de primerazo cuál es el arma más poderosa para vencer este fomo. Y es la identidad. En un video que subí en Instagram hace poquitico, si no lo han visto, háganlo, hablo de que el arma más poderosa para mantenerse enfocado es la identidad. Y ahoritica, en este contexto del capítulo de hoy, puedo decir que su antítesis o el virus más poderoso para vivir todo el tiempo desenfocado es el fomo. Porque usted comienza un proyecto, pone tres ladrillos, pero cuando su mente lo comienza a atacar diciendo como quizá esto no era. Porque lo más seguro es que al tercer ladrillo usted no vea nada. Y usted, cuando vengan los pensamientos de ¿está seguro? ¿Esto sí era? ¿Sí era con esta persona? Al quinto o al sexto ladrillo donde usted no va a ver nada porque, escúcheme, la naturaleza se demora. Toma sus tiempos. No es un baloto, mis peces. Mis peces, eso no es una lotería. Se demora. Como el embarazo, como las estaciones. Y quien no tenga claro que en esa identidad que es disfrutar del camino que elegí, pues, hermano, va a llegar el fomo y usted va a agarrar los cinco ladrillos y los va a botar, le va a pegar una patada y se va a ir a otro lugar a volver a construir, a poner otros cinco ladrillos y le vuelve a pegar otra patada. Así viven las actrices y algunos actores de Hollywood de un matrimonio en otro y en otro y en otro. Lo más poderoso que tenemos, el arma más poderosa es nuestra identidad y es saber quiénes somos y qué queremos. Y en esa identidad, el paquete o el maletín que uno trae dentro de su identidad es un sistema de creencias. En esto creo yo, este soy yo, esto me gusta, esto no me gusta, estos son mis límites. ¿Y por qué es importantísimo tener esto para vencer el fomo y para poderse enfocar? Bueno, porque si usted no tiene un sistema de creencias claro, si usted no tiene una identidad fuerte, sólida, que en otras palabras también se le puede llamar carácter, cualquier pensamiento que venga puede ser factible. O sea, cualquier pensamiento llega a su mente, pero si usted no tiene un sistema de creencias, usted dice, ah, bueno, esto puede ser y se va detrás de ese pensamiento. No, mano. Eso es un peligro. El campo de batalla del ser humano es la mente y donde no hay una estructura sólida, cualquier pensamiento es digno de seguir o de meditar. Y no, mis peces, eso no es vida. Cuando estaba escribiendo los puntos de este capítulo, pensaba, ok, tatán, listo, yo sé que el arma súper poderosa es la identidad, pero no había contemplado esto que luego vi. Y es que, claro, es la identidad porque en ella sabemos quiénes somos y qué queremos. Y una vez teniendo estas dos cosas claras, uno establece una agenda, o sea, unos objetivos. ¿Por qué esto es importante? Mano, porque a nuestro alrededor siempre va a haber muchísimo movimiento, siempre, 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 siempre van a haber personas con sus propias agendas que van a querer involucrarnos a nosotros en la de ellos. Pero si nosotros no tenemos nuestra propia agenda, nuestros propios objetivos, vamos a terminar. Es en los planes de todos los demás excepto en los nuestros. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando estemos cuchos, no vamos a tener nada. Nuestra vida no fue nuestra, fue de los demás. Y aunque esto pueda sonar medio noble, no es noble. Es horrible. El tener la vida para los demás tiene que partir de que yo establezca mi agenda para estar sano, para comenzar teniendo una vida sana, luego pasarle esto a mi familia, pasarle esto a mi empresa y desde esa solidez ahí sí servirle a los demás. Pero no es de que yo le pertenezca a los demás, esta. Lo pensaba un poco y me analizaba a mí mismo y me preguntaba, pucha, tatán, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las temporadas más duras en su vida de FOMO? Yo, pucha, definitivamente, el colegio y la universidad. Yo en el colegio y la universidad era el payaso de todos y la prostituta de todos con el perdón de las trabajadoras sexuales. Todo el mundo me agarraba a mí a donde querían y por una simple razón y era que yo ni siquiera sabía para qué existía. O sea, yo me levantaba a pasarlo a bien y como no tenía una agenda propia, mi agenda era lo que los demás decían que era la movida, o sea, la fiesta del fin de semana, el cumpleaños que nadie se puede perder, el evento del fin de año, yo tenía que estar allá y así esto significara endeudarme, joder a mis papás, incluso robar, mentir, así significara todo lo que fuera yo lo hacía por estar ahí. Y acá les abro mi corazón, yo de peladito robé, no robé un banco, pero sí por ahí a un man le robé un Game Boy Color una vez y lo empeñé en San Andresito. Pero esto es abrir mi corazón y hice muchas cosas malas porque yo ni siquiera sabía quién era yo detrás de estar en donde se supone que debía estar y miren, se me está viniendo la cabeza en este momento y es que cuando usted sufre de fomo, o sea, de tener miedo de perderse lo que se supone que es en donde usted debería estar, usted nunca asume su realidad y su realidad puede ser que usted no tenga la plata para estar ahí, su realidad puede ser que no es el tiempo para invertir en eso, que no es momento de estar con una pareja, es tiempo de enfocarse, pero como usted ve a todo el mundo haciendo esas cosas, está dispuesto a lo que sea, a mentirse a usted mismo, a robar para intentar vivir esa vida que no es la suya, qué visaje. Y lo chistoso o más bien lo triste de vivir en ese fomo es que nadie nunca va a poder construir una vida si no lo hace desde su propia realidad. Todos los casos con T mayúscula que yo conozco de gente que ha construido una vida desde una mentira acaban en un derrumbe, acaban en una catástrofe. Tengo en mil historias de amigos míos que siendo tan jóvenes como lo soy yo de 32 años, hoy sus vidas están destruidas. Acá voy a hacer unos apartes que si usted quiere anotar lo puede hacer en términos de ser un político organizados con respecto a este tema del fomo. Acuérdense, en aras de podernos enfocar. Lo primero es que el fomo no nos permite estar presentes y no hay nada que sane más que estar presentes. Y yo lo veo hoy en día sobre todo en temas de redes sociales yo no sé si a usted le ha pasado que yo lucho con eso y me caigo bastante pero intento pasar por encima de esa vuelta. Y es que yo sé por ejemplo que lo único que yo necesito de parte de Dios para sanarme es su presencia. Y algunas veces con las personas las personas lo único que necesitan de mí ni siquiera es que les dé un consejo sino que yo esté ahí con ellas honestamente poniéndoles atención y escuchando y ya. Pero algunas veces mano el mismo fomo como que la gente me está hablando y yo cojo el celular y yo creo que eso es un síntoma de fomo como por qué carajo no puedo soltar el hijo de madre celular en la mesa del comedor con la familia o lo que sea y poner atención o sea que mi presencia esté 100% valga la redundancia presente y eso pasa se está en un lugar pero está pensando en qué están haciendo sus otros otros amigos en un concierto o lo que sea y no está del todo presente Número dos yo no quiero ser todo el mundo yo quiero ser yo y no tengo problemas con perderme cosas no tengo problemas con establecer prioridades yo se los voy a poner con ejemplos de mi propia vida yo trabajo en redes sociales y yo veo demasiadas cosas que son trendy que los demás influenciadores hacen veo que que sus números suben una locura son millones de me gustas de reproducciones de un montón de cosas y yo creo que si no tuviera mi identidad tan clara como la tengo hoy creo que caería en la trampa de intentar hacer lo mismo que los demás hacen porque otro de los elementos que incentiva o que potencializa el FOMO o sea el FOMO es la comparación mano anótese esto en la mente la comparación siempre siempre va a traer pérdidas siempre va a traer pérdidas la comparación nunca va a ser buena porque usted o se va a sentir mejor que los demás que está mal o se va a sentir peor que los demás que está mal o se va a sentir un mediocre y siempre va a traer pérdidas en ese sentido en mi caso yo no vivo pensando o viendo que están haciendo los demás si veo cositas elementos que hacen y me parecen bacanos para aprender de ellos pero yo tengo claro quién soy yo y acá se los cuento con el caso de mi trabajo de mi cuenta mano yo no quiero trabajar con todo el mundo no me interesa trabajar con todo el mundo ni me interesa estar en todos lados hacen eventos de influenciadores que no sé qué mano a mí no me interesa estar en todos esos sitios yo tengo mi propia agenda y mi agenda es servir y lo he visto con mis propios ojos como mi agenda es servir desde las cosas que son parte de mi identidad la aventura el deporte yo no paro yo no necesito a un externo a nadie necesito o sea a Dios y ya y a la gente con la que trabajo para salir a servir a quien necesito yo y esa misma agenda de estar sirviendo me abre las puertas en todos lados yo no tengo que estar en eventos yo no tengo que pagarle a nadie yo no tengo que hacer un chieso de eso mi propia agenda me va abriendo el camino incluso yo diría que este tema si uno logra superarlo porque les digo que no es fácil no es fácil ser contracorriente no es fácil no estar en lo tren si uno lo aguanta lo suficiente da unos frutos que ustedes no se alcancen a imaginar porque hay muchas personas que no quieren trabajar no les interesa trabajar con las personas que necesariamente tengan muchos números sino con gente que sea afina a sus propias creencias o a los principios de su empresa hoy estoy viendo el fruto de esto hay muchas marcas que me dicen Tatán es que yo quiero trabajar con usted es una voz a la que le creo es una voz que en contra de los ataques de la cancelación de lo que sea se mantiene firme en su creencia y con ese tipo de influenciador o con ese tipo de persona yo quiero trabajar y también he visto el fruto con el público porque las personas están ahí y las personas están atentas a su camino y la gente se da cuenta si usted es un man que va con los vientos ah hoy está de moda esto y mañana está de moda esto y va así con los vientos o si usted es una persona que tiene sus convicciones claras y al final el tiempo va poniendo todo en su lugar y al final la gente termina diciendo no yo hasta hijo de madre le creo esta persona es orgánica esta persona es genuina y eso da sus frutos tercero si uno no tiene un sistema de creencias es más difícil lo dije al principio porque todo pensamiento tiene cabida y eso no es sano yo tengo un sistema de creencias ojo y yo no le estoy diciendo a usted que se vuelva cristiano ni que no 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 ese es el mío yo le comparto yo tengo un sistema de creencias donde hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira y para mí la verdad si me hace libre porque normalmente cuando tengo ansiedad o cuando me da miedo o cuando pasa algo que no me da paz que me da incluso depresión o bueno es porque estoy meditando en una mentira así de sencillo estoy meditando en una mentira estoy meditando en un suceso que no ha sucedido que es catastrófico y que me tiene estresado que me está jodiendo mi presente sin incluso haber pasado es absurdo entonces ¿qué pasa? el tener mi sistema de creencias claro me ayuda muchísimo humano porque cuando llega un pensamiento por ejemplo a meditar en una persona uy tatán esta persona aguanta ¿será que ella podría ser su mujer? yo automáticamente analizo ciertos temas con respecto a esa persona y si no son compatibles con mi sistema de creencias automáticamente desecho la idea automáticamente la desecho y esto es muy bacano y tiene mucho que ver con la fe porque claro la gente normalmente le preguntaría a uno ¿y qué le dice a usted que esa persona no puede ser? esa es la duda ese es el FOMO yo les voy a decir algo yo ese pensamiento se lo entrego a Dios y le digo Señor yo solamente confío que lo mejor está para mí y me va a llegar viene esta locura y lo he visto con mis propios ojos si yo de alguna manera tengo un sistema de creencias o una estructura de como yo creo que me van a llegar las cosas Dios en lo que yo he visto siempre termina superando mis expectativas siempre siempre entonces yo no tengo ningún problema con desechar ese pensamiento y decir esto no es y si yo decido agarrar esto así no vaya con mi sistema de creencias yo sé que voy a terminar perjudicando a esa persona y perjudicando a mí mismo entonces tener un sistema de creencias o tener unos límites es sano trae paz es horrible usted vivir pensando en como ¿será que esto sí? ¿será que esto no? no, 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 no horrible uno como ser humano está hecho para concentrarse para enfocarse en ese poquito hay un dicho popular que decir que mucho abarca poco aprieta usted concéntrese en su pedacito y métale como los rayos láser enfocadito el cuarto punto el cuarto elemento tiene mucho que ver con el anterior y es que los límites no nos limitan en muchísimos casos nos potencializan sacan lo mejor de nosotros esto lo expone muy bien el libro de Roba como un artista si no se lo han leído leanselo y para ilustrárselo de alguna manera les pongo el ejemplo de Botero Botero de alguna manera tenía un límite tenía un marco ¿cuál era el marco de Botero? las gordas los gordos muchos pensarán como ah era un limitado no está loco el pensar en que él no se podía salir de ese margen de pintar gordos no lo limitaba antes hacía que su mente fuera mucho más allá para contar el mundo para contar el mundo desde la perspectiva desde las gafas de unos gordos le voy a poner otro ejemplo hay cosas que las personas nunca pensarían que pueden hacer si no les ponen un marco de referencia pínteme un cuadro solo con un pimentón y tinta de calamar les imagínese que el artista dijera pero está loco si yo normalmente pinto es con pincel si ese es su hijo de madre es zona de confort pero si yo le digo a usted salga así un momentico de su zona de confort y pínteme un cuadro se lo voy a pagar no me interesa lo que se quiera quiero que me pinte un cuadro con tinta de calamar y con un pimentón eso agarraría al artista y lo pondría dentro de un marco donde mil cosas explotarían y estoy seguro que después de pasar ese momento de frustración así no me hagas si lo logra pasar termina saliendo algo tremendo que le dice oye yo no sabía que yo podía hacer esto así mismo pasa con mil cosas más y es el récord Guinness es esto ese es un límite la persona se comienza a entrenar para romper eso porque hay un límite entonces los límites no siempre nos limitan los límites nos ayudan nos potencializan son como la aparenza que exprimen y le saca el jugo a la uva por esa misma línea hay ciertas personas yo los he escuchado que me dicen como no yo tengo que escuchar a mi corazón yo tengo que escuchar a los pensamientos que me vienen a la mente sobre todo en casos como no sé están con su esposa y de repente dicen como no huepucha es que conocí a esta persona y somos muy afines me encanta y es lo que siento en mi corazón y es lo que no paro de pensar en esto porque para este tipo de cosas no existe un marco de lo que es verdadero o no es verdadero o un marco de lo que es cuerdo o no es cuerdo pero para otro tipo de pensamiento sí ejemplo si viene un pensamiento a mi cabeza que dice va pasando a alguien y me dice atropellelo o viene un pensamiento que dice estoy en un balcón y dice bótese o viene un pensamiento que dice hoy quiero ser caballo y esa es mi identidad porque ante estos pensamientos ante estos pensamientos decimos no es que es esta locura ninguno de los que está aquí puede controlar sus pensamientos todos se nos vienen pensamientos absurdos locos grotescos sexuales de todo tipo de pensamientos pero los metemos dentro de un filtro y decimos no esto es una locura yo en que estoy pensando y lo desechamos porque para algunos temas sí hay un filtro pero para otros no o sea porque para eso es esto no es verdad y porque catalogamos a una persona que sí escucha esos pensamientos como loca enferma o digna de estar en la cárcel por ejemplo alguien que dice no yo escuché muchas voces que me decían dispararle a la gente y salir a dispararles esa persona no puso un filtro esa persona dijo eso fue lo que yo escuché seguí mi corazón y nosotros catalogamos eso como está mal no es exactamente igual que estar con una esposa o una pareja y que venga un pensamiento que me diga esta persona me encanta o en la oficina somos afines la escucho que le gusta la música la misma mía y comienzo a alimentar ese pensamiento y de repente lo vuelvo mi verdad o sea porque ahí no hay un filtro eso es FOMO y es yo tomé una decisión que fue comprometerme con algo pero de repente como no hay un filtro como no hay una estructura de creencias pues es muy loco ¿no hago? porque somos medio relativistas con el tipo de pensamiento que entra y no o sea cuando es ese ahí sí es como lo podemos concebir no esta persona y yo somos afines quizá me equivoqué con mi decisión pero para otro tipo de pensamientos no yo voy a poner otro ejemplo a mí hoy me pasa a mí hay muchas personas que veo en Instagram que yo considero que podrían ser pero que en mi mente lo considero lo que sea yo no lo voy a volver una verdad o se lo voy a poner más allá hay veces que se me vienen ideas sexuales o sea y tengo imágenes y qué pena voy a ser así honesto porque el que me venga a decir que no que calle la jeta a mí se me aparecen imágenes sexuales haciéndole la vuelta a gente pero a usted no obvio ojo eso no es ser un enfermo enfermo es consentir el pensamiento que se me venga el pensamiento de yo haciéndome la vuelta con una vieja que no sé que me pareció que está buena no sé que la vi en el club en piscina sí enfermo no es aquel que tiene el pensamiento enfermo es aquel que no tiene un marco de pensamientos o de creencias y que consiente esos pensamientos a mí me vienen esos pensamientos pero automáticamente digo esto no me pertenece esto no hace parte de mi identidad y lo rechazo pero por qué para algunas cosas que ese es el FOMO y es lo que no nos permite mantenernos enfocados por qué para algunas cosas sí hay un marco de pensamiento pero o de creencias pero para otras no no somos en eso súper doble moralistas vengan para acá no voy a entrar en dilemas por ejemplo de política o de conceptos moralistas no solamente voy a exponer el caso y ustedes en su casa me lo piensen ni siquiera me lo respondan porque para algunas cosas algunas personas lo hace visto la misma persona decir van a interrumpir el ciclo normal de un río y dicen no uno no debe interrumpir el ciclo normal de la naturaleza dejen el río sano pero luego esa misma persona está pidiendo que interrumpan un embarazo es la misma naturaleza o en su momento que yo como periodista y como alguien que le gusta estudiar la comunicación lo entendí como la instrumentalización de las personas desde los discursos políticos porque en su momento ciertos muertos se dolían y nos estaban matando pero en este momento no yo lo viví en el paro claro como no hay no hay una identidad clara uno va donde van las tendencias y en ese momento la tendencia era esa o sea el joven que no estuviera en la movida y tal no sé qué sin decir que el salir a marchar y protestar por ciertos temas que no estaban bien esté mal no habían ciertos temas que no estaban bien pero lo que yo considero es que uno debe ser una pieza en todo momento o sea si usted salió ahí ahorita también hay demasiados motivos por los cuales esas mismas personas deberían estar en la calle acá se los digo de todo corazón mi posición en ese momento es yo no le voy a echar la culpa a ningún presidente porque yo sé que es la responsabilidad de nosotros punto nadie nos va a salvar la vida era mi posición y hoy con Petro opino lo mismo dejen gobernar a ese hijo de madre la responsabilidad sigue siendo de nosotros pero lo que no me parece es que o sea para ese tiempo si era digno de las calles y ahorita no es digno de las calles medítenlo en su casa la cuestión aquí mi querida gente usted se preguntará esto que tiene que ver con el enfoque más o menos lo que tiene que ver es que si usted no tiene sus creencias claras se va a comer todos los mensajes y las invitaciones externas todo va a abandonar su posición muchas de estas personas la posición donde Dios los puso era en su familia estando con sus papás en el COVID acompañando al viejo escuchándolo honrando su casa trabajando para traer provisión para su hogar construyendo su propio proyecto de vida porque necesitamos construir nuestros propios proyectos de vida para luego impactar nuestros barrios y luego impactar nuestra ciudad y luego impactar nuestro país pero abandonamos o abandonamos esas posiciones pequeñas para salir a ser las gigantescas entonces esto no es por recalcarles o ponerles verdades en la cara para que les duela no en lo absoluto es para que tomemos nuestra posición de enfoque de lo pequeño a lo grande y aquí viene el siguiente punto y es que el universo existe en pequeñas partes cada elemento tiene que concentrarse en cuidar lo suyo en comprometerse con su par así estamos concebidos nosotros por pequeñas unidades estructurales y funcionales que se llaman células se tiene que cuidar de ser funcional o si no no hay tejido y si no hay tejido no hay órgano y si no hay órgano no hay sistema y si no hay sistema no hay ser humano así funciona todos los animales que están de alguna manera predeterminados por un código y cumplen sus ciclos y hacen sus migraciones están enfocados en cuidar la parte que les corresponde y así se mantiene el ciclo perfecto del universo los únicos que tienen la decisión o la oportunidad más bien de decidir si continúan este ciclo o no somos nosotros y adivinen quienes tienen vuelto a mirar del mundo nosotros por el hijo de madre FOMO porque abandonamos nuestra posición nuestro enfoque por estar intentando hacer otras jodas porque estamos intentando salvar las guerras de Palestina e Israel y lo que sea y nos olvidamos de nuestro papá que está pidiendo que le sirvamos un plato de papaya y que lo escuchemos y lo loco es que nos desespera escuchar a nuestros papás y a nuestras familias nos desesperan nuestros hijos nos desespera todo lo que es nuestro pero lo de la calle eso sí nos encanta y yo soy el primero en alzar la mano y en decir yo también peco ahí mi papá siempre me dice como así muchas veces que me equivoco me dice Catán tú algunas veces eres luz en la calle y oscuridad en la casa mi papá me lo dice y tiene toda la razón y yo algunas veces tengo todo el tiempo del mundo para escuchar a la gente que me escribe por Instagram necesito ayuda y cuando mi papá me quiere comentar alguna joda de él bueno sea la que sea me quiere compartir jodas que no me interesan pero en mi papá lo que le interesa a él debería interesarme a mí y no lo hago o lo hago de mala gana y está mal y deberíamos luchar contra eso eso es estar enfocados por último ya va a acabar no les estoy diciendo que tomen decisión de conformarse ya con lo que tienen en la mano relajados no simplemente intentemos ser los mejores con lo que tenemos hoy y la vida misma o Dios nos irá abriendo nuevas puertas tomemos decisiones sabias hay una palabra que dice no nos unamos en yugo desigual un yugo es lo que cargan los bueyes en la espalda cuando aran los campos de arroz y es un solo yugo para dos bueyes si uno si el buey de la izquierda decide tirar para la izquierda y el buey de la derecha tira para la derecha no van a poder hacer nada no van a ser productivos en la vida no van a ver fruto entonces es importante no unirnos en yugo desigual con cosas que no tengan que ver con nuestros principios con nuestras convicciones es importante que establezcamos o que paremos un poquitico la moto si usted vive su vida en piloto automático pare gran hijo de madre y pregúntese yo en que creo creo en todo si usted cree en todo entonces no cree en nada el mundo no se lo digo ya el mundo no es relativo habrán cosas que son subjetivas claro que uno puede entender y yo digo una vaina el mundo no es relativo para juzgar a los demás o sea yo no voy a intentar imponerle a los demás mi creencia no señor pero yo si tengo mi creencia y eso me da paz yo si sé que no es subjetivo o relativo que en este momento estoy sentado en esta silla imagínese que alguien me pusiera a dudar tatán estás seguro que estás en tu silla o no estarás en el pacífico meditando con las ballenas está trabado yo que me voy a me vuelvo loco esta es la verdad mía estoy sentado aquí haciendo este podcast y eso no es relativo es verdad y es verdad que tengo mis límites y es verdad que me quiero casar y es verdad que quiero construir con mi esposa algo tremendo que sea eterno y es verdad que me encanta la comunicación y que quiero servir en ella y es verdad que me encantaría que esa persona tuviera cierta afinidad con ese tema y es verdad que la quiero respetar y es verdad que quiero aprender a tener dominio propio y por eso no le abro la puerta a ciertas cosas y es verdad que mejor dicho un montón de cosas en las que creo y que me libran de estar yéndome de jeta como un necio entonces establezcamos esos límites honremos lo que tenemos en este momento y confiemos en que lo mejor o lo mejor está por venir pero no lo podemos arrebatar honrando lo que tenemos honrando ese sistema de creencias poco a poco irá viniendo eso es estar enfocado mis peces hasta aquí llegamos con este capítulo espero que les haya gustado bastante una especie de reflexión en voz alta que quería hacerles con respecto al FOMO con respecto a que tomemos nuestras decisiones y desechemos 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 ni le gastemos tiempo a las jodas que no entran dentro de nuestras creencias y mantengámonos enfocados un día a la vez un ladrillo a la vez si les gustó este capítulo compartanlo suscríbanse al canal cuéntenle a los demás lo que está pasando en directo al mango cuéntenle si les parece digno de compartir compartan y estén pendientes a nuestro siguiente capítulo listo los quiero mucho que Dios los bendiga chau chau lo que es mi pez chau chau